Hablamos del Salón del Automóvil que ya empezó nuevamente a rodar porque a partir del 10 de este mes en La Rural se lleva adelante una de las mayores exposiciones. Habrán nuevas marcas, varios lanzamientos y hasta se exhibirán autos eléctricos. De esta manera nosotros les contamos a ustedes que la clásica muestra que abre sus puertas desde el 10 hasta este próximo 20. Tengan en cuenta que van a poder disfrutar porque vuelve al ruedo después de haber soportado. Varios años con trabas para operar, además habrá espacios para unos 70 proveedores de la industria. Tengan en cuenta que sucede que la última edición que se había realizado ya por el 2015 se había alcanzado por las consecuencias de un mercado cerrado. Así es que por ahora los mendocinos que quieran viajar, toda la gente que quiera ir a disfrutar allí en La Rural, el Salón del Automóvil de Buenos Aires, abrió sus puertas el 10 y continúa hasta el 20. Este año viene creciendo con ventas a un ritmo superior, así que de esta manera será el marco ideal para anunciar el desembarco de nuevos jugadores, presentar modelos hasta ahora inéditos en el país y apuntalar el segmento de las unidades eléctricas, que a partir de la reducción del arancel también tendrán oportunidades para crecer en el mercado interno. La cantidad de expositores que se va a poder ver este año supera los 100. Así es que tengan en cuenta que es muy interesante para que puedan ir a asistir allí a La Rural con casi 30 marcas de auto, entre fabricantes locales y también importadores. Bueno, nosotros a través de este comercial les vamos a mostrar a ustedes todos los detalles para que puedan asistir allí a La Rural. Vuelve a Buenos Aires, el Salón Internacional del Automóvil, del 10 al 20 de junio en La Rural, de 12 a 22 horas. Entradas anticipadas en tienda oficial del Salón del Automóvil en Mercado Libre, elsalondelautomovil.com.ar Bueno, la invitación está hecha, así que para que lo tengan en cuenta, recuerden que hasta el próximo 20 de junio ustedes van a poder disfrutar de este Salón del Automóvil que se realiza nuevamente en nuestro país.